Tenemos muchas ganas de jugar, la pretemporada se hizo dura y bueno, estuvimos preparando las últimas semanas para hacer un buen papel y bueno, tratar de quedarnos con el título. Vienen como defensores del título a nivel provincial, si bien esta es otra distancia y es regional, ¿son los favoritos? No, favoritos no, la verdad que después de una pretemporada tan larga los equipos se reacomodan y la verdad que vamos a hacer el mejor papel que podamos pero de ninguna manera favoritos. Llegan con poco rodaje en ambos equipos a este encuentro, ¿va a pesar eso en el juego? Yo personalmente creo que sí, la falta de minutos va a ser de que sea muy friccionado sin tanto volumen de juego, pero bueno, nosotros sabemos a qué es lo que queremos hacer a qué queremos jugar y vamos a tratar de plasmarlo en la cancha. El ganador tendrá que jugar una distancia más con equipos de otras provincias y en una distancia donde nunca un equipo de Tierra del Fuego pudo ganar, ¿es el gran objetivo ese? Sí, la verdad que en realidad sabemos que el objetivo a corto plazo es el partido del fin de semana pero como gran motivación tenemos la posibilidad de subir un escalón más a nivel regional y bueno, si llegara el caso, cumplir un buen papel y dejar la provincia lo más arriba que se pueda. ¿Cambia en que el partido se juegue en la ciudad de Río Grande? Sí, cambia un poco el hecho de tener que viajar, un poco la logística, nosotros estamos acostumbrados a jugar acá y lo ideal hubiera sido acá, por cuestiones de clima no se puede y bueno, tendremos que adaptarnos. ¿Cómo fue prepararse durante un invierno largo? La verdad que fue duro, no hicimos una pretemporada tan larga como veníamos acostumbrados pero sí a partir de julio empezamos y la verdad que muy intensa, con 3, 4 estímulos semanales bueno, estamos bien físicamente y esperemos que se pueda demostrar en la cancha. Gracias por ver el video